Voy a rendir un tributo al cantautor Juan Gabriel Voy a decirles cantando tal como lo hacía él Ídolo de multitudes que no volverán a ver Un día 28 de agosto año 2016 La prensa dio la noticia que era difícil creer Ha muerto el divo de Juárez Y el cantautor Juan Gabriel Canción no tengo dinero Y se me olvida otra vez Yo no nací para amar Así decía Juan Gabriel Éxitos que dieron nombre Al señor Juan Gabriel Su nombre quedó en la historia Ustedes lo han de saber Un artista muy querido Por todas sus sencillez Un ángel más en el cielo El señor Juan Gabriel En el cielo estando en fiesta Se unieron varias estrellas Juan Gabriel y Joan Sebastián Y también Jenny Rivera Para cantar en el cielo Entre todas las estrellas